Música Bueno, para hacer los zapatos cogemos la tela de esta de polipiel como si tenéis piel, pues perfecto entonces, tenéis que cogerla poned el patrón de forma que vaya, estire así para acá yo aquí os pongo dejar margen ¿por qué? pues simplemente porque así os puede servir para otros zapatos mirad, esta plantilla es para el zapato para el pie de la pepita 3.1 que la base tiene 5 centímetros por 3 pero si vosotros el pie de vuestra muñeca es más grande o más pequeño entonces lo que tenéis que hacer es coger la muñeca ponéis el pie así ¿vale? que no se vea así muy pero bueno ponéis el pie y marcáis el contorno ¿vale? una vez que tengáis el contorno pues de ahí sacáis la plantilla del pie y luego os dejo aquí digo, dejar margen porque esto lo tenéis que cortar larguito o sea, vosotros cortáis por aquí va recto y lo seguís así lo cortáis larguito ¿vale? pero esta parte de aquí tenéis que cortarla con margen esto sí y esto hay que cortarlo así con margen por aquí ¿vale? y este margen de aquí ¿para qué es? pues simplemente es cuando una vez que lo cortáis tenéis que medir en el zapato ahora lo voy a cortar y ahora os lo explico de esta forma tendríamos lo que es la plantilla ya hecha como veis tiene aquí unas pinzitas bueno pues antes que nada antes de cortar de aquí lo primero que vamos a hacer es coser estas pinzitas las pondremos así y cosemos estas pinzitas de aquí así de esta forma o bien a mano o a máquina ¿vale? entonces voy a coserla y ahora os explico bueno veis he cosido las dos pinzitas siempre digo tienes que coser primero las pinzitas y dejar esto largo porque hay veces que se puede coser las pinzas más o menos y luego o que sea más larguito entonces estas pinzas sí que ya se puede cortar un poco esta tela de aquí y yo luego lo que hago es que le pongo aquí le pongo un poquito de pegamento ¿vale? le doy así un poquito de pegamento ahí para que los hilos no se me vayan a soltar ¿por qué os dejo os digo dejar esto largo? ¿por qué? ahora nosotros cogemos así para ver el larguito esta señal del centro lo ponemos en el centro así ¿veis? entonces si yo tiro esta parte de aquí por aquí por el filo ¿veis que? sujeto aquí no se me mueva esta rayita que es de mi de mi patrón coincide con la rayita de detrás ¿veis? yo tengo aquí esto en el centro y al tirar para acá esta rayita coincide con la de detrás entonces este es el tamaño de mi zapato pero si vosotros tenéis la plantilla más grande hacéis lo mismo va estirando hasta que coincida si a lo mejor coincide aquí pues ya sabéis que es aquí donde tenéis que cortar en el caso de que la plantilla vuestro pie sea más grande pues ya sabéis donde tendríais que señalar entonces una vez que tenéis señalado así simplemente vais a poner los dos está así coincidan las dos rayitas que tenéis señaladas entonces por ahí es por donde se cose cosemos esta parte de aquí y luego ya esto se corta lo que sobre y esto pues ya os digo voy a ponerle un poquito de pegamento simplemente hago así le pongo un poquito aquí otro poquito aquí y le hago así como un meneillo así se me llena de pegamento todo lo que es el hilo y le hago así y lo dejo eso ahí que seque lo dejo que seque un poco y sigo con el otro zapatito bueno veis he cocido por la señal entonces todo esto a mí me sobra porque mi plantilla es más pequeña pero ya sabéis que es el truquillo por si tenéis el pie un poquito más grandecito que sepáis que simplemente lo añadí aquí le me dice como os he enseñado y ya está entonces esto vamos a cortarlo cortamos así lo que sobra este también y luego un truquillo que también hago es para que esta costura de aquí quede bien abierta lo que hago es que le pongo un poquito de pegamento le hago así un poco de pegamento bueno veis y esto quedaría así pegadito simplemente para ponerle luego la suela para pegarle la suela hay que darle la vuelta y si tenemos así entonces ahora vamos a pegarle la suela si maricarme me deja os lo explico como chilla la tía esto va veis esta parte de delante en la puntera la señal del centro vale y esta parte de la costura iría en la costurita en la puntita de aquí que te he señalado y esto quedaría así y esto simplemente sería ponerle pegamento y vamos a ir pegando empezamos por la puntita una vez que tenemos la puntera vamos a pegar la parte de detrás veis que está la costura justo ahí ponemos un poquito de pegamento y pegamos la costura esto que se levanta entonces hay que ir poniéndolo así que quede veis el filito dibujito ahí la señal pues esto lo ponemos así y vamos a pegar esta parte de esta forma así y ahora vamos a pegar esta parte de aquí que hacemos lo mismo tiramos de aquí hasta que coincida la línea de aquí abajo y ahora vamos a ponerle ahí el pegamento y vamos a ir pegando esta parte aquí le voy a poner otro trocito de de cartón simplemente es un trocito de cartón vamos mirando que quede justo en el centro quede así para que luego como esto aumenta para que luego cuando le pongamos la suela no quede raro entonces simplemente vamos a ponerle ahí un poquito ahí se pega y si ya tendríamos así casi listo el zapato falta ponerle la suela pero voy a hacer el otro voy a hacer este igual y ahora seguimos bueno una vez que ya lo tenemos los dos que están pegaditos ahora vamos a hacerle lo que es la suela la suela cogemos o bien si tenéis este material que esto es lo que se pone para proteger los muebles para que no rayen el suelo si no tenéis en el grupo he puesto un enlace donde yo lo compré en Amazon que los hay en blanco y en negro si no pues en goma y va vale sin problema entonces simplemente esto lo ponemos así y señalamos el contorno y esto lo vamos a cortar siempre antes de pegarlo hay que mirar que quede bien entonces ahora se puede esto como siempre os digo tiene adhesivo pero yo siempre le pongo un poquito más y se lo pego ahí apretamos bien para que quede bien bien pegadita y se tenía así con su suela luego esto se lo podéis dejar así o bien le podéis poner una cintita que va que tape la parte de aquí esto ya como queráis y luego lo que es la cintita que va agarrado coge una cinta este tiene 7 milímetros vale de aquí tiene 7 milímetros por 15 tiene 15 entonces voy a cortarlo por la mitad para tener uno para cada pie así tendríamos uno para un pie y otro para otro esto naturalmente luego hay que cortarlo pero esto se pone una vez que tengamos el pie puesto acordaros que uno va para acá y otro va para acá vale entonces vamos a ponerle un pie vale si este va así iría desde dentro para afuera entonces yo lo pongo lo que hago es que le señalo donde iría el así vale va a quedar así más para adelante más para adelante si lo ponemos aquí detrás luego no va a quedar bien entonces lo ponéis así señaláis más o menos donde queréis que que vaya que sería aquí a partir de aquí para adelante entonces yo sé que a partir de ahí es donde tengo que pegar el de este y esto de aquí ahora pasaré porque lo que hago es que esto se lo meto así dentro todo lo dentro que se pueda va ahí pegado hasta desde esta señal para dentro vale esto le voy a poner un poquito de pegamento aquí un poco de pegamento en esta parte y esto va aquí dentro del zapato va dentro todo lo dentro que se pueda desde la señal que le he puesto para allá esto se lo puedo quitar y ya luego esta parte de aquí una vez que lo tengamos ya puesto es cuando ya se corta y se pegaría ahí con la perlita del zapato o el botón lo que vosotros queráis pero ya una vez que esté que esté puesto el zapato como quiero ponerle yo sí que le voy a poner la cintita por alrededor de la misma de esto se puede poner más finita claro la cintita alrededor o de cuero yo se la pongo de cuero entonces voy a hacer el otro igual y luego seguimos y como os decía podéis dejarlo así yo le pongo cinta de estas que venden también en los basares de los chinos son para hacer pulseras y cosas de estas son de cuero entonces yo lo que hago es que le pongo le voy pegando la cintita por aquí alrededor y se va pegando así y se va quedando así de esta forma entonces ya eso es a gusto si lo queréis con cinta o sin cinta y el acabado ya el que más os guste bueno una vez que ya tenemos los zapatitos pegados a la suela se lo vamos a probar en uno de los pies este por ejemplo una vez que le ponemos el zapatito ya tenemos la cinta entonces vamos a ver a donde tenemos que cortarlo vale porque esto vendría así y aquí es donde vendría la perlita entonces lo hacemos así y vamos a cortarla hasta aquí aquí le vamos a hacer unas puntitas ahora vamos a pegar y lo vamos a pegar ahora cogemos la perlita o el botón o lo que vosotros queráis ponemos pegamento y pegamos ahí ya quedaría el zapatito terminado terminado entonces ahora le ponemos el otro que esto ya sabéis que si no queréis ponerle esto le podéis poner un botoncito que da muy mal entonces le voy a ponerle el otro y ya tenemos los dos zapatitos terminados ven con sus bolitas ahí quedan los zapatitos así que me lo pediste muchos que ya sabéis como se hacían ya veis que es súper fácil entonces vamos a seguir ahora ya con la ropita chau 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 ¡Gracias!